En estos Juegos Panamericanos, mañana comenzarán las competencias de Mariana Pajón en el BMX, de la cual esperamos, por supuesto, medalla de esta gran deportista colombiana. Y un nuevo campeonato automovilístico llega al país. Iniciará en agosto y contará con pilotos novatos y experimentados que correrán en el autódromo de Tocantzipa. Un campeonato emblemático que acumula décadas de acción en Inglaterra, iniciará temporada en el país, la monomarca. La categoría, que llega a Colombia de la mano del piloto bogotano Santiago Mejía, contará con la participación de corredores de diferentes ciudades, que estarán desde el próximo 22 de agosto en el autódromo de Tocantzipa. La idea es tratar de romper las barreras de ingreso que hay en este momento para las personas que quieren entrar al deporte automotor. La monomarca es una serie de tres categorías, que arranca por Karts, Nissan March y Caterham. El campeonato, que tendrá 10 válidas en total, permitirá a 60 automovilistas correr sin necesidad de comprar un automóvil, pues el participante podrá pagar una anualidad que va desde los 20 millones de pesos. Tiene todo lo que necesita para correr, que incluye el adquirir de los carros, combustible, gasolina, llantas, preparación. Si hacemos un paralelo con lo que es las categorías actuales, donde uno tiene que comprar en sí el vehículo con el que va a competir, si arrancamos a comprar un Karts, cuesta más de 25 millones de pesos, acá estamos hablando que con 20 millones de pesos corre toda una temporada, tiene las llantas, la preparación, toda la parte logística. La grilla de partida tendrá pilotos novatos y experimentados, en busca de una proyección profesional e internacional. Que si alguien gana en Karts, suba luego a Nissan March, si alguien gana en Nissan March, suba a Caterham, y el que gana en Caterham se va a Inglaterra a correr en el campeonato inglés. Proceso de formación e impulso de nuevos talentos. Tenemos cerca de 15 pilotos representándonos en categorías de alto nivel en el exterior. Lo que nos hace falta para mejorar esa plataforma de pilotos, y que nos sean 15, si nos sean ojalá cientos de pilotos los que nos estén representando, es tener esta modalidad de campeonatos. En la monomarca, todos los carros contarán con las mismas características mecánicas. El dominio correrá por cuenta de los pilotos, quienes tendrán el protagonismo en este circuito de adrenalina.